Estoy lista para compartirte el resumen de noticias del día de hoy. Quédate conmigo, comenzamos. Ingenuity sigue cumpliendo objetivos en Marte. El pequeño helicóptero de la NASA realizó el fin de semana su tercer vuelo en el planeta rojo, avanzando más lejos y más rápido que en sus dos salidas anteriores. Después de un primer vuelo estacionario y un segundo casi inmovilizado, la máquina viajó a esta vez 50 metros, alcanzando una velocidad de 7 kilómetros por hora. Las filmaciones corresponden al rover Perseverance, que fue el encargado de llevarlo a Marte. Este vuelo de desplazamiento lateral fue una prueba para el sistema de navegación autónomo del helicóptero que realiza esta ruta en base a la información recibida previamente. La bajísima densidad del aire marciano obligó a los equipos de la NASA a diseñar un helicóptero ultraligero cuyas aspas giran mucho más rápido que las de una máquina estándar para despegarlo del suelo. Se espera que las siguientes operaciones sean cada vez más difíciles y lleven al ingenio al límite. Pase lo que pase, dentro de un mes como máximo, el experimento se detendrá para permitir que el rover Perseverance se dedique a su tarea principal, buscar antiguos rastros de vida en Marte. Crean drones para espantar aves en Cuba. Disfrazado de gavilán, este drone se diferencia de otros en que el 80% de sus componentes están hechos de manera artesanal, en rústicos talleres que estos emprendedores cubanos tienen en casa. De esta forma logran fabricar aparatos menos costosos que los que se arriendan en compañías extranjeras en una isla bajo embargo de Estados Unidos desde 1962. El emprendimiento cuenta con cinco ingenieros y tres técnicos de aviones. La historia comenzó en 2017 en el garage de la casa de Ernesto Aragón. Con el tiempo, los creadores lograron confeccionar aparatos voladores para servicios en agricultura en inspección de líneas de gas, torres eléctricas y de comunicaciones, entre otros campos. En la actualidad, tienen un proyecto de cetrería para ahuyentar aves en el aeropuerto de Camagüey, detenido por la pandemia. El Parque Caruquín cae en Tierra del Fuego a tesora árboles centenarios en una reserva que en el pasado se salvó de la industria maderera. Hablamos de Chile, pero hoy enfrenta una amenaza natural. Una plaga de castores que ha diezmado a este pulmón único en el sur de Chile. Estos roedores canadienses llegaron al extremo austral en 1946, junto con el desarrollo de la industria peletera. En esos años llegaron 10 parejas. Hoy su población supera los 100.000 ejemplares. Con sus dientes de sierra, son capaces de arrasar árboles de un siglo de edad en solo un par de días, tanto para alimentarse como para la construcción de sus madrigueras, que asemejan diques en los ríos y lagos. Las calles de La Paz se llenan de basura acumulada de al menos cuatro días debido a la determinación de los trabajadores de parar el recojo de los desechos para exigir a la alcaldía el pago de sus salarios. Decenas de trabajadores de la empresa La Paz Limpia, que se encargan de recoger la basura, realizaron una marcha para exigir el pago de sus salarios de cinco meses. Hasta el momento no han recibido respuesta y ellos amenazan con continuar con esta huelga de basura que cada vez más atemoriza a los ciudadanos. Ha sido un verdadero placer estar aquí con ustedes. Mil gracias por acompañarnos aquí en Max News.